Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah The best, the best, ey, ey Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa acá, dale, vamos ya que llegaron los kila Tranquila, tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, águila Dale, baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal, confess Vamos a hacerlo como si fuera gan Ella sabe que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2RB, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Tranquila, tranquila Dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila, tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brite como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe, inteligente, mano más La forma en la forma que me mira y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a los Tony Dye Te veo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Tranquila Dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 modo Sale en la casa, San Andrés Mister Phone Music Dima, fuck it, miga, man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Oh, baby Infinity Music Mosty The Business La Familia Yeah The Business The Business